Mi nombre es Julio Marcatoma. Quiero hacerles conocer acerca de esta comunidad, de los inicios, de los que ha sido. Y para mí es un agrado que ustedes que lleguen a descubrir todas esas cosas de que años se han formado la Iglesia. Es en el año de 1971 que se ha formado el sector Santa Marianita a nombre de las comunidades que se han unido aquí en este sector. Por lo tanto yo les hago de conocer a ustedes de la Junta Parroquial que nos dé este apoyo nuevamente que nosotros necesitamos. Además de ello, que esta comunidad necesita mucho más trabajo. Además de ello, por lo que más antes no ha sido la formación de la Junta Parroquial ni tampoco de la parroquia, solamente de la comunidad que se ha iniciado, que se ha visto esta comunidad. Por esta razón, entonces yo les pido que todas esas cosas serían lo prácticas de ustedes como Junta. También como párroco que es de la parroquia, tienen el derecho ustedes de colaborar, hacer las veces por nosotros en este camino especialmente, de nuestra parte invitarnos para las festividades, cuando tengamos, que estemos presentes todos de ustedes, de la Junta, de la parroquia, que somos de la parroquia nosotros y eso es lo que pido yo y nosotros, la comunidad. ¡Gracias!